Hola a todos y todas, vamos a seguir trabajando en fútbol, en estas micro clases que se dan para quedarnos en casa y hacerlo en casa. Vamos a trabajar la técnica del traslado o conducción, como quieran llamar previo, al trabajo central. Vamos a hacer una engredita en calor, en cinco minutos tenemos que hacer distintos tipos de movilidad, articulares, prestar mucha atención de esto, así lo hacemos ahí en frío y ahí en la previa entrar en calor. Hacemos zig zag para adelante y para atrás, un mille arriba, otra vez zig zag, acabamos a la cola, así durante unos cinco o siete minutos. Trabajo central, conducción, lo vamos a hacer de pie a pie primero, ahí, vamos a llevarla de un pie hacia el otro, es una forma de conducción, que se puede llegar a dar, son distintas formas que se pueden llegar a dar dentro de un partido, para llevarla con la pelota, o conducir pisándola en algún momento. conducción, parte interna, parte externa, como cuando vamos con un zig zag, es igual, con izquierda, con derecha, vamos a hacer otra más. Bueno, a esto le vamos a agregar, acá tenemos dos conitos, le vamos a agregar uno al medio, y en esta conducción, técnica de conducción, vamos a poner un poquito un poquito más complejidad, y vamos a hacer un rodeo, al conito, y sigo, volvemos para el otro lado, lo hacemos con la parte de afuera, los externos, al rodero, hago, parte de adentro, parte interna, fíjense, yo estoy en la cocina básicamente, un metro y medio, tres metros de largo, para hacer unas dimensiones chicas, que es lo que nos recomiendan ahora, de quedarnos en casa, no tengo patio, y lo puedo hacer en un lugar más chico. Ahora pongo cuatro conos más, y vamos a hacer el último ejercicio de conducción. Vamos a hacer un zig zag, ahí utilizo la parte interna y la parte externa, zig zag con izquierda, con derecha, la parte externa, esto lo puedo hacer, también hacerlo físico, hacer el zig zag en forma física, luego estamos haciendo una tranca no, para adelante y para atrás, y después agarro el balón, y lo hago con parís. Bueno, esta clase, mini clase, se puede hacer, yo lo hago en cinco minutos, pero en cada ejercicio, en un minuto de ejercicio, cada variante, 30 segundos de descanso, más la entrada en calor, estamos en los 35 minutos. Para chicos, entre 8, 10, 11 años, la complejidad de hoy, y seguimos recomendando quedarnos en casa, hacer caso, que esto lo combatimos entre todos. Espero que les haya gustado, y vamos a seguir haciendo deporte, si no se puede, por este tema del virus afuera, lo hacemos en casa. Abrazo, hasta el próximo.